Mercurio Producción es Con ustedes una vez más Para presentarles A los muchachos calanderos y patranderos Tarmentos de Huancabelica Alejandrito Escobar En esa voz A Chonga Torre Capamba Amatristita Huacaychir A Chonga Torre Capamba Amatristita Huacaychir Zapatristita Huacate que me Cui hay pa' mal la huajaca Zapatristita Huacate que me Cui hay pa' la laguina Y los hermanitos Como Rosa, Alex, Xavier, Kevin, Maricruz, Efraín, la familia Escobar ¡Epa! Mayupa wa wazirena, Paulasya rebirth wakhayna Mayupa wa wazirena, Paulasya rebirth wakhayna Me na machampas onkwiki, manasya während ibuya islam Me na machampagwo toogi, manasya während ibuya islam ¡Túbida machuca! ¡Soraida, Ibañez! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue llorar! ¡Mamá, mi cariño, mi huachca! ¡Mamá, mi cariño, mi huachca! ¡Mamá, mi cariño, mi cariño! ¡Mamá, mi cariño, 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 mi cari Un poquito más, sí, 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 para mis ángulos de Apurita que yo escucho y el Perú entero.